En la ciudad de Nayarit, propietarios de restaurantes y trabajadores se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Tepic. Protestaron por las nuevas medidas restrictivas que determinaron autoridades estatales con motivo del aumento de casos de COVID-19 en el municipio de San Blas y en Tepic. Aseguran que resultan perjudicados ante la disposición de cerrar los días viernes, sábado y domingo a partir de mañana 29 y hasta nuevo aviso. Invertimos en medidas sanitarias. Tenemos filtros, tenemos cristalas de temperatura y no es justo que nos estén haciendo esto. O sea, queremos trabajar en el estado.